Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia, Televisión Por un aporte a la construcción de civilidad Primera Cátedra de Formación Ciudadana Héctor Abad Gómez Es difícil enseñar cuando no se quiere imponer un pensamiento sino estimular el pensamiento ajeno libremente Héctor Abad Gómez Nos acompaña hoy el profesor Francisco Cortés a quien agradecemos enormemente su participación en esta Cátedra de Formación Ciudadana Héctor Abad Gómez El profesor Cortés es filósofo, magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en filosofía de la Universidad de Konstanz, Alemania Ha sido becario del Servicio de Intercambio Académico Alemán y de la Fundación Alexander von Humboldt para hacer estudios postdoctorales en filosofía en la Universidad de Frankfurt en May, Alemania Actualmente es profesor titular del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia Entre sus publicaciones se destacan De Westfalia a Cosmópolis, Justicia Económica Global Soberanía Ciudadanía y Derechos Humanos en el Contexto de la Globalización Del 2011, Siglo del Hombre Editores, Santa Fe de Bogotá También es autor del texto de la Política de la Libertad a la Política de la Igualdad Un ensayo sobre los límites del liberalismo Y coeditor de Justicia Global, Derechos Humanos y Responsabilidad Junto con Miguel Justi También autor de los clásicos de la filosofía política Que es del editorial de la Universidad de Antioquia en el 2003 Además, Liberalismo y Comunitarismo, Derechos Humanos y Democracia De Colciencias y Valencia en 1996 Es autor además de una serie de artículos publicados En revistas especializadas nacionales e internacionales Director de la revista Estudio de Filosofía Y fue coordinador del Tercer Congreso Iberoamericano de Filosofía En Medellín en el 2008 Con ustedes, el profesor Francisco Cortés Muchas gracias, buenos días En primer lugar, quiero agradecer al profesor Hernán Mira Y a los organizadores de esta cátedra Por haberme invitado a participar en ella Para mí es un honor muy grande Ser una de las personas invitadas a participar en la cátedra Héctor Abad Y de hablar de un tema que seguramente a él le hubiera gustado hablar O del que habló muchas veces Y es democracia y educación Un problema entre lo político y la educación Eso es de lo que les voy a hablar ahora Antes de afrontar el problema De qué es la educación Me parece oportuna una reflexión sobre la noción de democracia Voy a comenzar en una primera parte Con una reconstrucción histórica del concepto de democracia Y a exponer los modelos clásicos de democracia representativa Que fueron desarrollados por autores como Hobbes, Locke y Madison Y el otro modelo de democracia directa Que fue desarrollado por Rousseau, Pine y Jefferson En una segunda parte, tras analizar sus limitaciones De ese concepto de democracia representativa Expondé brevemente el concepto de democracia constitucional Lo primero que hay que decir Es que la democracia es un conjunto complicado De argumentos sobre el hombre La sociedad, la economía, la historia Que no son en sí mismos evidentes Antes bien, han ido plasmándose A medida que el hombre ha luchado Por construir un mundo adecuado A sus aspiraciones e intereses Por eso, no se puede pensar la democracia Sin conocer su historia Quien se disponga a pensar sobre la democracia Quien reflexione sobre la política Como si no tuviera nobles antecesores Debe asumir consecuencias negativas Superficialidad, incoherencia La democracia no es conversar simplemente No es tampoco reclamar un espacio para hablar Para que la palabra y la razón imperen Todo esto es trivialización, retórica Estas consecuencias negativas Son fatales para el argumento de la política Las carencias en la comprensión Del significado de la democracia y de su historia Son muy problemáticas Porque terminan en la justificación De prácticas políticas contrarias al espíritu democrático La democracia es un sistema complejo Y la historia de las luchas políticas Por la democracia Es una historia amplia y ardua Así que el rigor en la comprensión Del pensamiento democrático Resulta inseparable Del compromiso práctico con la democracia Si la democracia no se comprende No se lucha por ella Si no se tiene idea de sus principios Se reemplaza por la demagogia En nuestro mundo político Sin mayor rigor intelectual La democracia ha sido utilizada Para justificar todos los fines Pero esto no debería continuar siendo así En tanto que la democracia Es un hecho esencial de nuestra vida social Defender la democracia es un reto Y si se quiere el mayor desafío que tiene Un pueblo que aspire a regir sus destinos por sí mismo La democracia como forma de sistema político Que legitima el uso del poder A través de la participación de todos sus miembros En las decisiones que tienen que ver Con los asuntos fundamentales de una comunidad Fue una creación de los griegos La cual ha tenido posteriores manifestaciones En las ciudades república independientes de Italia En la creación de un nuevo estado En la costa oriental de Norteamérica Y en el proceso de conformación De las repúblicas democráticas en la vieja Europa Al establecerse en cada una de estas revoluciones democráticas Que la legitimidad del poder no se basaba más En una autoridad soberana externa al pueblo Encarnada en el monarca Sino más bien en la que se constituía Por medio de la participación libre y autónoma De los ciudadanos En la solución de los problemas comunes de una sociedad Se definió una perspectiva Que ha determinado en gran parte En gran medida La conformación política de los estados modernos En una gran parte del mundo El punto de partida histórico Para estudiar cómo se formó la democracia En la época moderna Son pues las revoluciones inglesa Francesa y norteamericana En la medida en que ellas son el origen De las modernas constituciones democráticas La perspectiva que se definió De forma magnífica en la revolución francesa En 1789 Afirma que la política en primera instancia La hace el pueblo Cuando se constituye como pueblo Y expresa su voluntad soberana Creando una constitución El pueblo tiene El poder constituyente Es decir, el poder De determinar la forma de gobierno La constitución misma El pueblo es el único Que puede decidir Cuál sea la forma De la república Es el único Que puede darse una constitución Y es el único Que puede cambiarla La política La hacen En segunda instancia Los tres poderes Que representan La voluntad soberana Del pueblo El legislativo El judicial Y el ejecutivo Hacen política La política Del legislativo Se concreta En hacer la ley La del ejecutivo En seguir la ley O en aplicar las leyes A acciones O personas particulares Y la del judicial En sentenciar Lo que es de derecho En cada caso El poder soberano Está conformado Por los diferentes Poderes del Estado Los cuales tienen funciones Ya definidas Por el soberano Y que en última instancia Dependen de él La autoridad De cada uno De estos poderes Que conforman el Estado Se deriva De la autoridad soberana Es decir, de la voluntad Del pueblo Que actúa Como poder constituyente Democracia representativa Y democracia directa Pero ¿Cómo hace el pueblo Para darse una constitución Utilizando el método democrático? Según Hobbes Un Estado Se constituye Y se da una constitución En el momento En que una multitud De hombres Pactan entre sí Que a un hombre O a una asamblea de hombres Se le otorgará El derecho De representar A la persona De todos Dícese Que un Estado Escribe Hobbes Ha sido instituido Cuando una multitud De hombres Convienen y pactan Cada uno Con cada uno Que a un cierto hombre O asamblea de hombres Se le otorgará Por mayoría El derecho De representar A la persona De todos Es decir De ser su representante Cierro comillas El objeto De la teoría De la representación De Hobbes Es proporcionar Los medios jurídicos De pensar El paso De una multiplicidad De individuos singulares A la unidad De una persona jurídica Dotada de una voluntad Única Que sea la de todos Sin presuponer Que esta unidad Esté ya dada En la multitud Y sin abolir La multitud Con la institución De la unidad La unidad jurídica De la persona artificial Estatal Coexiste con la multitud Natural De los individuos físicos La voluntad Del soberano Gobierna Y mueve El cuerpo político Así como los hombres En el estado De naturaleza Bajo la percepción De su derecho A gobernarse A sí mismos Gobiernan Su cuerpo Y determinan Sus acciones Y cada uno A partir del conjunto De quienes han participado En el contrato Se convierte A través del acto De autorización En el autor De las acciones Del soberano Una multitud Puede convertirse En una unidad política Cuando se realiza Realmente una unificación De las voluntades A través de la autorización Se convierte Cada elemento De la multitud En el autor De las acciones Del soberano La autorización Crea El fundamento Para una relación De representación En la que el individuo Es absorbido Por el soberano Frente al soberano Y al Mainad La autorización Crea el presupuesto Para la transformación De los habitantes Del estado De naturaleza En la unidad Político-jurídica Del estado La autorización Es la acción Fundamental De la construcción Que produce La realidad Del estado Compuesta De derechos Y obligaciones Ella constituye Al estado Como persona civil Y como un sujeto Político capaz De decisión Y de acción Con el componente De la autorización Se perfila El sentido Político Del contrato Original De Hobbes Y la concepción Absolutista Del soberano Es un contrato De individuos Unos con otros Que es realizado A favor De un tercero No participante En el contrato El acto De autorización No crea Ninguna relación Jurídica Inmediata Entre los individuos Y el soberano La autorización Por la que se constituye El soberano Es solamente El contenido De la promesa Recíproca Contractual De los habitantes Del estado De naturaleza Aunque el soberano No es otra cosa Que la creación Jurídica De los ciudadanos El soberano Es libre De toda vinculación Jurídica Con ellos La consecuencia Que resulta De esto Es que el soberano No puede ser Controlado Por los ciudadanos Ni ellos pueden Cambiar la forma Del estado Ni cambiar La persona Artificial Del soberano Tampoco Pueden protestar Por lo que haga Ni castigarle Por algo De lo que haga Esta paradoja Teorética De la libertad Está en el centro De la concepción Absolutista De Hobbes Así El concepto De persona Civil Será Operatorio En lo sucesivo Las palabras Y las acciones Del soberano Serán las Del cuerpo Político Entero Pero la Operatividad Y efectiva Actividad De la persona Civil Se hace Sobre la base De la negación De la acción Política De los ciudadanos Individuales Su voluntad Política Mediante El proceso De autorización Y por tanto El principio De representación Es la que viene Expresada Por el soberano La actuación Política De los ciudadanos Parece así Negada Desde la raíz De este modo La representación Política Unida A una concepción Absolutista De la soberanía Termina negando Los derechos Políticos De los ciudadanos Para Rousseau El sistema Democrático Es altamente Responsable Frente a la Voluntad Popular Según El autor Del contrato Social El pueblo Debe reunirse En una especie De asamblea Constituyente En la cual Los individuos Son convocados Como libres E iguales A participar En una deliberación Para darle Una constitución A su sociedad Política Para Rousseau Para Rousseau El pueblo La jurisdicción De la jurisdicción De las leyes Que él mismo Se da Sino más bien De las leyes Que él contribuye A crear Mediante la elección De los representantes Esto es De quienes Legislan En su lugar Así Frente a lo que Expresa El término Democracia En sentido Literal Es decir El ejercicio Directo Del poder Por el pueblo Y por tanto La creación De la ley Por el conjunto De todos Los ciudadanos El principio Representativo Supone Que el pueblo Participa De forma Indirecta Su presencia Se da A través Del cuerpo Representativo Al que se le Confía El deber De hacer Las leyes Para Rousseau La representación Política Crea Un pueblo De esclavos E implica Una inaceptable Alienación De la soberanía Del pueblo El planteamiento Que propone El autor Ginebrino Para desarrollar Un concepto Más radical De la democracia Afirma Que la democracia Entendida Como el ejercicio Directo Del poder Por el pueblo No puede ser Reemplazada Por la soberanía Popular Construida Por medio Del mecanismo Representativo Así Escribe Como quiera Que sea Desde el momento En que Un pueblo Nombra representantes Ya no es libre Ya no existe Cierro comillas Para Rousseau El pueblo Como verdadero Soberano Dotado del poder Absoluto Es el origen De todo Este poder Es la fuente De toda legitimidad Y el origen De la soberanía Rousseau Está anticipando Aquí Lo que va a ser Determinante En la convocatoria De la asamblea Constituyente En Francia En 1789 Los individuos Son convocados Como libres E iguales A participar En una asamblea Para darle Una constitución A una sociedad Política Su participación No depende De su Pertenencia A órdenes Estamentos Clases Resulta Más bien De ser Como individuos Libres E iguales Los miembros De un Estado Si para Rousseau El sistema Democrático Es altamente Responsable Frente a la voluntad Popular Para Emmanuel Cieyes La democracia Requiere Del mecanismo De la representación Cieyes Parte de presupuestos Rusonianos Cuando afirma Que la comunidad Necesita de una voluntad Común Pero se aparta Del contrato social Al proponer Que esta voluntad Debe necesariamente Expresarse Mediante La representación Cieyes Afirma Que el sujeto Político Sobre quien Recae la tarea De fundar Un Estado Sobre una base Racional Y sobre principios Justos Es la nación Entera Compuesta De individuos Que se entienden Como iguales Y estableció Como único Límite La expresión De su voluntad Estableció Como único Límite A la expresión De su voluntad El respeto De los derechos Inalienables De los individuos La nación Existe ante todo Escribe Es el origen De todo Su voluntad Es siempre legal Ella es siempre La ley Antes y por encima De ella Solo existe El derecho Natural Cierro comillas Asevera Que la voluntad Soberana Radica En el pueblo Entendido Como una nación Unificada Compuesta De individuos Iguales Sostiene Que el pueblo Es el sujeto Constituyente Que tiene Como tarea Fundar el Estado Sobre una base Racional Y principios Justos Dice Que solo el pueblo Puede dictar leyes Para sí mismo Puede constituir El Estado Y puede darse Una constitución Declara Que la representación Igualitaria Basada en el derecho Igual que tienen Todos los miembros De la sociedad Es el medio Apropiado Para que el pueblo Puede darse Una constitución Y así conformar El Estado Según Cieles El pueblo Tiene El poder Constituyente Es decir El poder De determinar La forma De gobierno La constitución Misma La constitución No es obra Del poder Constituido Sino del poder Constituyente El pueblo Es el único Que puede Darse Una constitución Y es el único Que puede Cambiarla Ahora bien Si la constitución Es la que crea El orden De la que nacen Los poderes No puede ser Obra de los anteriores Ni cabe Dentro de las Atribuciones De estos poderes La posibilidad De modificarla Ni de alterar El equilibrio De los poderes Cieles Construyó Por medio De la distinción Entre poder Constituyente Y poder Constituido El mecanismo Que era necesario Para que la voluntad Soberana del pueblo Se manifestara Con la teoría Del poder Constituyente Cieles Retoma La idea Política La idea Del cuerpo Político Soberano De Rousseau Pero en un Contexto Donde Está Pero en un Contexto Que está Atravesado Por la necesidad De la representación No sólo En el nivel Del poder Constituido Sino también En el nivel Más alto Del poder Constituyente Desde el momento En que el pueblo Necesitaría Siempre Para expresarse Un núcleo De personas Más precisamente La asamblea Constituyente Utilizar Utilizar La lógica Representativa Para expresar La voluntad Soberana Del pueblo Como lo propuso Cieles Mediante La atribución De un poder Constituyente A los representantes Del pueblo En la asamblea Constituyente Conduce A la negación De la libertad Como afirma Rousseau Delegar la soberanía A un representante Mediante La representación Igualitaria Basada En el derecho Igual que tienen Todos los miembros De la sociedad Es un acto De confianza Ciego E irracional Como lo afirma Rousseau Rousseau Se opone A la justificación Del Estado Según el modelo De Hobbes Porque considera Que en este Se produce Una renuncia De la libertad Política A cambio De paz Y seguridad Y con razón Rechaza Rousseau La representación De la voluntad Soberana Como lo dice Benjamín Constan Cuando la soberanía No está limitada No hay ningún Medio Para poner A los individuos Al abrigo De los gobiernos Pero en la propuesta De Cieles Que se plasmó Tanto en la Asamblea Constituyente De 1789 Como en las Constituciones De 1791 Y 1793 Hay efectivamente Un peligro Para la libertad Cieles Vio El problema De la democracia Directa La tiranía De la mayoría Que se manifestó De forma brutal En la época Del terror Bajo la dirección De Robespierre Y opuso Como alternativa Tres ideas Fundamentales El sistema Representativo Igualitario La defensa De los derechos Fundamentales Consagrados En las Constituciones Y el principio De la separación De poderes Formulado En el artículo 16 De la declaración De los derechos Del hombre Sin embargo La democracia Representativa Francesa No pudo enfrentar El poderoso Ataque Que surgió Directamente De la revolución El terror Y luego El ataque Igualmente Terrible Proveniente De Napoleón La democracia Formal O procedimental No estaba Todavía Estructurada Institucionalmente Para protegerse De aquellos Que utilizando El método Democrático Buscaban Eliminar La democracia Como lo vamos A ver enseguida La democracia Constitucional La democracia Representativa Fue insuficiente Políticamente En el siglo 18 Y 19 Y de forma Extrema En las crisis Políticas Que se dieron En el nacional Socialismo Y en el fascismo La democracia Representativa Formal O procedimental Es insuficiente Porque únicamente Se ocupa De con quién Decide El pueblo O sus representantes Y cómo se decide Utilizando la regla De la mayoría Al no haber Límites Sustanciales A la acción Del legislador Democrático Como son Los derechos Humanos Fundamentales La democracia Formal O procedimental Puede Por mayoría Suprimir Los métodos Democráticos Y con esto Todo el sistema De reglas Que constituyen La democracia Política Los derechos Individuales Civiles Políticos Y sociales La división De poderes El sistema Representativo De este modo A la democracia Formal Le puede suceder Lo que ocurrió En las experiencias Totalitarias Del fascismo Y del nazismo En el siglo Pasado A saber Que se llegue Al poder De forma Democrática Y que luego Democráticamente Se nombre Un dictador Que posteriormente Elimine La democracia Precisamente Para garantizar La democracia Escribe Ferragioli Se desarrolló El teórico Del derecho Constitucional Italiano Se desarrolló El constitucionalismo Del siglo XX Tras las experiencias De los fascismos De aquí El nexo Estructural Entre democracia Y constitucionalismo Para que un sistema Político Sea democrático Es necesario Que se sustraiga Constitucionalmente A la mayoría El poder De suprimir O limitar La posibilidad De que las minorías Se conviertan A su vez En mayoría Y ello A través de límites Y vínculos Que establezcan Lo que En varias ocasiones He denominado La esfera De lo no decidible Que y que no Sustraída Esta esfera A la potestad De cualquier mayoría Cierro comillas Así Lo no decidible Que son los derechos De libertad Que imponen Prohibiciones Y lo no decidible Que no Son los derechos De libertad Que imponen Obligaciones Los derechos Sociales Los demócratas Constitucionales Piensan Que la democracia Representativa Y la democracia Directa Son una caricatura De la aspiración Democrática Y exigen Que el gobierno Democrático Este basado En razones Y argumentos Y no en votos Y en poder Los demócratas Constitucionales Piensan Que la gente Tiende a exagerar La tensión Entre democracia Y derechos Individuales Entendida De forma correcta La democracia No es antagonista De la constitución La democracia Protege Los derechos Mediante la constitución Atar las manos Como se ha dicho De manera eficaz La democracia Constitucional Ata las manos De las generaciones Presentes Para impedir Que estas generaciones Amputen Las manos De las generaciones Futuras Con los medios De una constitución Una generación A Puede ayudar A la generación C A protegerse De ser vendida Como esclava Por la generación B Así Para proteger Las elecciones De sucesores Distantes Los creadores De una constitución Limitan las elecciones Dispuestas A los próximos Sucesores Esto quiere decir Que un pueblo Puede decidir Democrática Y contingentemente Ignorar O destruir La propia constitución Y entregarse Definitivamente A un gobierno Autoritario Pero no puede hacerlo De forma Constitucional Invocando a su favor El respeto A los derechos De las generaciones Futuras O la omnipotencia De la mayoría Sin suprimir Con ello El método Democrático Los derechos Y el poder De las mayorías Y de las generaciones Futuras Para que un sistema Político Sea democrático Es necesario Que se fijen Límites En la constitución De tal manera Que la voluntad De la mayoría No pueda disporer Soberanamente De la existencia De los individuos O pueda restringir Arbitrariamente Sus derechos Fundamentales Y esto lo hacen Los demócratas Constitucionales A través de límites Y vínculos Que establecen Lo que puede ser Denominado El ámbito De acción Del individuo Ámbito Sustraído A la potestad De cualquier mayoría El primer objeto Del legislador Constitucional Es dar ciertos derechos A los particulares Y garantizarles El goce Indiscutido De estos derechos Por eso No puede existir Soberanía popular Sin derechos A la libertad Individual Para un demócrata Constitucional Esto significa Que los derechos Individuales Que están consagrados En la constitución No pueden ser Desconocidos Por el legislador Democrático El sentido De esta prohibición Es precisamente Establecer Los límites Que los derechos Inalienables De los individuos Fijan al poder Soberano En este sentido Las garantías Constitucionales De los derechos Fundamentales Son también Garantías De la democracia El ejercicio Democrático De la voluntad Soberana Del pueblo Requiere de garantías Y estas son Los derechos Individuales Liberales Los derechos Políticos Y los derechos Sociales De este modo La conexión Entre soberanía Popular Democracia Política Y derechos Fundamentales Se constituye En límite A la voluntad Popular De la tiranía De la mayoría O del poder Absoluto De un gobernante Autoritario Argumento Ideal Sobre la educación Y la universidad Ahora sí Después de este Ya largo recorrido Sobre la democracia Voy a hablar Sobre la educación Una universidad No es una No es una máquina Que fabrica Académicos Ni puede ser Una empresa Del conocimiento Ni tampoco Un centro De investigación La enseñanza En la universidad No debe ser Mera instrucción En la universidad Se trata De la búsqueda Del conocimiento La universidad No es exclusivamente El lugar De la ciencia La tecnología Es también El lugar De las humanidades Y las artes La universidad Escribe Michael Oshott Es un hogar Para el conocimiento Un espacio Un espacio En el que se Preserva Y se amplía La tradición De aprendizaje Y donde se ha reunido Todo lo necesario Para la búsqueda Del conocimiento Cierro comillas La universidad Consiste en un grupo De personas Dedicadas a una Empresa Cooperativa A saber La búsqueda Del conocimiento La universidad Cuya función Básica Es la búsqueda Del conocimiento Existe solamente En sociedades En sociedades Civilizadas La universidad Escribe Oshott Es un cuerpo Cooperativo De académicos Donde cada uno Se dedica A una determinada Rama del conocimiento Lo que la Lo que Lo que Lo que Lo que la caracteriza Es que la Búsqueda del conocimiento Es un Emprendimiento Cooperativo Los miembros De esta corporación No están dispersos Por el mundo Y se reúnen Ocasionalmente O ni siquiera Se reúnen Viven en permanente Proximidad Unos de otros Cierro comillas La universidad Es además El espacio De la democracia Entendida No como El mecanismo Para la expresión De la voluntad De las mayorías Sino más bien Como el mecanismo Institucional Que establece Límites A las decisiones De la mayoría La democracia Que tendría que darse En la universidad Es el tipo De democracia Deliberativa Esta combina La responsabilidad Política Con un alto Grado De reflexibilidad Y un compromiso General De dar razones Dar razones Implica suponer Que el hombre Entendido Como animal Racional Es un ser Dotado de razón La facultad De la razón Es la capacidad De tener una posición Frente a las propias Opiniones Y acciones El fundamento O el espacio Que es creado Por medio De las razones Constituye Una base Compartida Y común Del pensamiento Y las acciones Fundamentadas Las razones Pueden basarse En convencimientos Y en acciones Y como razones Deben estar abiertas Al público Ellas pueden ser Presentadas Aceptadas Exigidas Rechazadas Pertenece A la esencia De las razones Que no son Algo privado Las razones Pueden ser Juzgadas De forma general Según criterios Relacionales Y hacen parte Del juego Argumentativo Y deliberativo De dar Y exigir Razones Dar Y exigir Razones Es el juego Que los académicos Que componen La universidad Ejercitan En su vida Diaria Es posible Que se espere Que algunos De ellos Dediquen Todo su tiempo Ocioso Al aprendizaje Y que sus Colegas Tengan La ventaja De aprovechar Sus conocimientos A través De conversaciones Con ellos Y que el mundo Quizás Se beneficie Con sus escritos Un espacio De aprendizaje Sin académicos De esta clase No podría Llamarse Universidad La universidad Después es el lugar Para que se dé La búsqueda Del conocimiento Esta búsqueda Del conocimiento No es una carrera En la que los competidores En la que los competidores Se disputan El primer puesto Ni siquiera Es un debate O un simposio Es una conversación Dice Oshkot Y la virtud Peculiar De la universidad En calidad De espacio De diversos Estudios Es demostrarlo En este sentido En el que cada estudio Aparece como una voz Cuyo tono No es tiránico Ni retumbante Sino humilde Y afable Para que pueda haber Búsqueda Del conocimiento Conversaciones Entre académicos Y entre académicos Con los estudiantes Tiene que haber Un espacio De aprendizaje Con una serie De condiciones Formales Y materiales La idea De fabricar Académicos De tener Una empresa Del conocimiento La idea De universidad De investigación Son cosas Importantes Pero que realmente Poco tienen que ver Con la universidad Es necesario Aclarar esto Porque estas ideas Pertenecen al mundo Del poder La utilidad Del mercado Y la economía Y este Y este no es el mundo Al que pertenecen Las universidades No es el mundo Al que pertenece La educación En su verdadero sentido La universidad Sometida a la intervención Del mercado Y la economía Entra en un proceso De declinación La decadencia De la universidad Al estar sometida A estas injerencias De lo privado Puede significar Un verdadero desastre Para la democracia Ya que Una universidad Que no tenga La posibilidad De la búsqueda Del conocimiento Y de la conversación Es una universidad Que no puede formar Ciudadanas y ciudadanos Que se reconozcan Democráticamente Estas situaciones Menoscaban La educación Política La democracia Y el sentido De lo que podría Llamarse universidad Precisamente Porque convertir A las universidades Públicas En instituciones Con ánimo de lucro Conduce a una Desnaturalización De la universidad Pública La universidad Se desnaturaliza Cuando se confunde La educación Con las relaciones Específicas Del mercado Es decir Cuando la universidad Se subordina A las reglas De la economía Que no son Necesariamente Sensibles A los problemas Sociales A los asuntos De equidad Y de mayor igualdad Para todos De esta forma La universidad Deja de ser Lo que debe ser Ya no es más Una universidad Humanista Y por eso Se desnaturaliza Pierde su esencia Su sentido Su norte Convertir A las universidades Públicas En instituciones Con ánimo de lucro Conduce a la privatización De la universidad Pública Implementar Un proyecto Que conduzca A la privatización De la universidad Pública Es atacar El fundamento Del principio Del principio Democrático Si en un estado De derecho No existe Educación Pública Garantizada Y financiada O sostenida Íntegramente Por el estado De derecho No hay instituciones Autónomas Universitarias Si en un estado De derecho No hay autonomía En las instituciones Universitarias Públicas Porque este estado El espacio Público Inconvertirlo Mediante la reforma De una de las instituciones Más importantes De una sociedad Democrática Como es la universidad Pública En un espacio Dominado por el interés De los actores Privados Conduce A un olvido De la idea De la universidad Conclusión Contra la tendencia Que se ha impuesto En el mundo Según la cual Las humanidades Son contrarias A las necesidades De la educación Se tiene que plantear Una visión humanista De la universidad La universidad Que se orienta Solo por el conocimiento Perdón Por el crecimiento Económico Concibe la educación Como una enseñanza Como una enseñanza A los estudiantes Para que sean Productivos Económicamente Esta universidad Concibe La educación Como instrucción O como un aprendizaje Mecánico E instrumental En este concepto De universidad No hay lo que hemos Denominado Búsqueda del conocimiento Ni un aprendizaje Que se oriente A pensar críticamente Y a formar Los sujetos Como capaces De aprender De la historia De la tradición Y de comprender A las instituciones Y a sus conciudadanos En la visión Humanista De la universidad Debe haber una formación De la capacidad Argumentativa Y de la imaginación Narrativa Debe promoverse La capacidad De plasmar Una visión Del bien Y debe haber Un fomento De la interculturalidad Con base En el reconocimiento Del multiculturalismo Las consecuencias Las consecuencias negativas De la concepción Economicista De la universidad Son la desaparición De la crítica El desconocimiento De los problemas Políticos y sociales La pérdida De sensibilidad social Y la insensibilidad Frente a los problemas Globales Y una universidad En la que no exista En la que no exista La búsqueda Del conocimiento Es una universidad Que no puede desarrollar Entre sus actividades La formación De la ciudadanía Y entre sus prácticas El reconocimiento Mutuo De los derechos De los ciudadanos Muchas gracias Tenemos un espacio Para preguntas Sara Yo quisiera ir Un pasito más adelante Luego del contexto Bastante ilustrativo Y concepto de democracia Luego de sus Muy afortunadas Apreciaciones Sobre lo que es La universidad Y sobre todo La universidad pública Me gustaría contextualizar La pregunta En un año Que es clave Es un año De cambio De dirección De la universidad pública En nuestro caso En la universidad De Antioquia Cambio De directivas Finaliza Un tercer periodo De una rectoría Y un equipo directivo Y hemos podido Retomar Algunas de sus ideas Para formarnos Cada quien Una opinión Sobre lo que ha pasado Frente a la dirección De la universidad O frente al liderazgo De quienes conducen A la universidad Me gustaría Con mi pregunta Provocar una reflexión Que sintetice Democracia y educación Pensando en un proyecto De universidad En un año De cambio De rectoría Y en un año Además donde se debate Un posible Cambio total Del modelo De educación superior Entonces Me gustaría Pensar Que podemos Plasmar una base Mínima De discusión Sobre cuál sería El sentido De una rectoría De la universidad Pública Como la universidad De Antioquia Y de un equipo Directivo Que garantizara A su interior No solamente La democracia Sino también El cumplimiento De la función Esencial De la universidad Pública Como un espacio De debate Y de producción Del conocimiento Sin restricciones En un espacio Soberano Dentro de la autonomía Universitaria Y en un espacio Que permita El desarrollo De todas las personas Que confluyen En ella En un ejercicio Ciudadano básico Que es el debate La discusión Y la participación Bueno Muchas gracias Por su pregunta Yo quisiera Centrarme más bien En las reflexiones Que desarrollé En mi ponencia Para Porque Creo que A partir de lo que Está escrito aquí Pues está planteado Algunas Están planteadas Algunas reflexiones Sobre lo que Debe ser Un modelo De universidad Pública En el país Esto pues Lo he desarrollado A partir de Algunas críticas Que He hecho A la propuesta De reforma De la educación Superior Que hizo El ministerio De educación Hace un tiempo Y En Esas críticas Básicamente La idea central Que yo propuse Es que Allí De alguna manera Se estaba Plasmando Un modelo De universidad Pública Que Por las características De ese Proyecto De decreto Tendería A sufrir Las consecuencias De La intervención Del mercado En la universidad O De lo que se puede Llamar como Privatización De la universidad En la medida En que Ese es Digamos El planteamiento General General Que está Hecho En ese Decreto En ese Sentido Los planteamientos Que hay aquí Sobre educación Pues tienen que ver Con eso En la medida En que aquí Está planteado También esta Misma idea Y Lo que se plantea De una forma Muy general Sobre la universidad Es que La universidad No puede ser Entendida De una manera Tan estrecha Ni como una universidad Dedicada solamente A la ciencia A la investigación Sino que la universidad Debe ser entendida Además de como una universidad Que hace ciencia Y investigación Que también tenga lugar Para otras áreas Del conocimiento Como las artes Y las humanidades Y en ese sentido Pues una idea Que tengo yo Tiene que ver Con Volver a plantear De qué manera Las artes Y las humanidades Deben ser Un Un Mecanismo central En la educación De los estudiantes En toda la universidad Es decir En otra época Probablemente En la época En que Héctor Abad Gómez Participó En las discusiones Políticas En la universidad Las humanidades Y las artes Tenían más injerencia En los Pensum De la universidad Eso Ha ido desapareciendo Y Creo yo Que es importante Que esa idea Se retome Para Es decir Esa podría ser Una idea Que se debe retomar Para lo que Debe ser la universidad Que En todos los pensum De la universidad Existan Por lo menos Uno o dos semestres En los que los estudiantes De todas las carreras Tenga que ver Materias De Artes y humanidades Es decir Es decir Filosofía Economía Matemáticas básicas Antropología Historia Que esas materias Entren a los pensum De medicina De ingeniería Es impresionante Hablar con los ingenieros Que Salen de la universidad Y que escasamente Han visto Un curso De educación ciudadana Eso es una falla En el sistema educativo Los ingenieros Deberían tener Un mayor conocimiento De la historia De la historia De las ideas políticas De Tener mayor conocimiento De la historia De las artes En ese sentido Eso es lo que está Planteado aquí Que la universidad No se puede reducir A eso Y que Una propuesta De reforma De la educación Como la que se ha hecho En este momento En la que El valor fundamental Es como Lograr Efectivamente Que entren Más estudiantes De la universidad Pero Que eso De por sí Algo Que se debe hacer Pero que esos estudiantes Deban ser formados De otra manera Y no solamente Esos que entren Sino todos los estudiantes Y Deban ser formados Es decir La materia obligatoria De las ciencias Sociales No debe ser Esa materia Que existe hoy en día Como cultura ciudadana O ciencias Sino que Debería tener Un mayor Deberían existir O muchas más materias Que hicieran parte De los pensums De todas las carreras Buenos días Quisiera hacerle una pregunta Porque No he conocido La historia De una universidad Autónoma Siempre Las universidades Desde finales Del siglo XIX Del siglo XX Han dependido De estancias Económicas Y políticas Y lo que usted Señala Como un cambio Nueva de la universidad Pues es también Un cambio Político A nivel global Yo nunca he conocido La autonomía Universitaria Plena Entonces Es entendible Como lo que A lo que usted Se refiere Mire Rico Que predominen Las artes Las ciencias Las áreas Sociales Pero no me diga Pues Creí entenderle Que ahora La universidad Estaba subyugada Y antes no Las reformas Las reformas universitarias Todas han dependido De las misiones Que vienen De distintos Países De lo que Del estado De gobierno Entonces ¿Por qué No nos enseña Un poco Sobre la autonomía De esa universidad Y cuál va a ser La pérdida Me parece Que es coherente Con el modelo De desarrollo Pues No la veo ajena Al modelo De desarrollo La crítica Es al modelo De desarrollo No puede ser A la universidad Porque hemos Dependido De conciencias Todo el tiempo Desde que se formó Hemos dependido De el ICPES Hemos dependido De los partidos Políticos Del consejo Superior Entonces Muchas gracias Bueno hay Es decir La universidad La universidad Debe ser autónoma Pero la autonomía No puede ser total Porque la universidad Es una institución Del estado Y depende del estado La autonomía De la universidad Debe depender Fundamentalmente De que la universidad Cuente con los recursos Suficientes Para Sostenerse Y sostener Los proyectos Educativos De extensión De investigación Y demás Que existan En la universidad Pero la universidad Indudablemente Pues No puede ser Autónoma Plenamente Es decir Un ejemplo Es El asunto Del orden público El año pasado Como consecuencia Del orden público La universidad Pues como consecuencia De los problemas De orden público Que existieron Al interior De la universidad La universidad Estuvo sitiada Por una fuerza De policía Que era el ESMAD Que hace poco tiempo Retiraron Pero eso es un problema Que en la medida En que no podía Resolverse Internamente Tenía que venir Una fuerza externa A resolverlo Eso significó Una pérdida De autonomía Para la universidad Porque El problema De alguna manera Ya se había solucionado Y seguía existiendo Esta fuerza Que estaba generando Un malestar Al interior De la universidad Entonces La universidad Depende de Conciencia Si depende Del ICFE Si depende Del Ministerio De Cultura Porque pues Es una institución Del Estado Y tiene una serie De relaciones Con esas instituciones Del Estado Y tiene que Seguir los parámetros Que esas instituciones Plantean Ahora Lo que se está Discutiendo En este momento Es que La supuesta O la propuesta De reforma De la educación superior Va a Introducir Un elemento Distinto En La financiación De las universidades Públicas Y es que Las va a someter A unos criterios Que las Llevarían A tener que Competir Con Actores Privados Para lograr Obtener Algunos de sus Recursos Eso Puede tener Problemas Desde el punto De vista De lo que Significa la Autonomía Universitaria Porque Eso podría Llevar a una Desnaturalización De la idea De la universidad En el sentido En que la universidad Perdería Esa capacidad Como hemos dicho La universidad El estado Se Quitaría La obligación De sostener Financieramente La universidad Y Eso podría Llevar A Problemas De la universidad Que Minarían Su autonomía Mi nombre es Álvaro Cardona Soy el decano De la facultad Nacional De salud Pública Doctor Cortés Usted Ha hecho Reflexiones Muy Interesantes Sobre Lo que Debe ser La universidad Pública Y los Fundamentos Conceptuales De una Universidad Pública Y me Gustaría Hacer una Anotación En relación Con el debate Actual Que hay En relación Con lo que Usted Ha Analizado Con mucho Juicio Y ha escrito Sobre ello Sobre el tema De la propuesta De reforma A la educación Superior O modificación De la ley 30 Y quisiera Hacer esta Anotación Porque Me parece Que sus argumentos Dan para Que Para soportar Esto que voy a Anotar A ver Usted Cómo lo Considera En primer lugar Es que Creo que la propuesta Que se está Levantando Desde el Gobierno Nacional Y el Ministerio De Educación Es una Clonación Pudiéramos Decirlo Ahora que estamos En el auditorio De medicina Es una Clonación Del fracasado Modelo De La ley De salud En el país Es una Clonación Que pretende Precisamente Orientar Lo que En salud Se ha llamado Subsidios A la demanda Y desentender Al Estado De la obligación De soportar La educación Como un derecho De ciudadanía Como un derecho De ciudadanía O sea Cuando uno lee Juiciosamente Los articulados De esta propuesta Desaparece El concepto De que La El Estado Tiene responsabilidades Que garantizar Para que los ciudadanos Tengan posibilidad De acceder A ese derecho Por supuesto De acuerdo Con condiciones De capacidad De mérito Pero me parece Que esto se articula Ya con Digamos En términos prácticos En que No se incorpora De ninguna manera En la propuesta Del gobierno A la que Las instituciones De educación superior Que plantean Constituyan Un sistema Un subsistema De educación superior Articulado Al sistema De educación Del país Y quisiera Pues como Llamar la atención Sobre la importancia De comenzar A debatir Ese tema En primer lugar Cómo es una Replicación De un modelo Fracasado En salud Y cómo En el texto De la propuesta Desaparece El concepto De sistema O de subsistema Desapareciendo El concepto De subsistema Por supuesto Que el gobierno Se desentiende De la necesidad De constituir Una red Pública De universidades Que ofrezcan Posibilidad De acceso A los ciudadanos De todas las regiones Del país Y ese concepto Es precisamente Paralelo A lo que ha sido El desmonte De la red pública De servicios De salud En el país Entonces creo Que ese tema Es importante Pero hay otro tema Que es muy puntual Que quiero señalar Usted ha deslizado Me parece que con juicio Una crítica Al concepto De universidad De investigación Ese creo Que es uno De los temas Que hay que asumir Con mucha discusión Porque al interior De nuestra universidad Hay una fuerte corriente De consolidar Ese concepto Universidad De investigación Si bien Le entendí Usted hace crítica A ese concepto Que yo comparto Y yo comparto Porque creo Que si bien Los contextos Históricos Y de educación Del mundo Implican Que hagamos Investigación Con mucha fuerza La investigación No puede Contradecir El concepto De la formación Humanística Crítica Político Social De la formación Que hacemos En las universidades Públicas Y plantearía Y plantearía En relación Con esto Que me gustaría Preguntarle A usted Cómo lo considera Si precisamente Hacer investigación Y hacer investigación Sólida Y de sentido Social Y de sentido Impactante En la sociedad No pasa Porque primero Consolidemos La capacidad De pensar O sea He asumido Siempre Por lo menos Desde mi reflexión Sobre la investigación Que no se puede Investigar Si no se tiene Pensamiento Y por eso Atrevería Un concepto A discutir En lugar De universidad Para la universidad De investigación Una consigna O un concepto Distinto No sería Una universidad De pensamiento Que no negaría Y es la pregunta Que no negaría De ninguna manera La importancia Que hoy históricamente Tiene también Estimular Desarrollar Investigaciones Lo más sólidas Posible Ahí está la pregunta En concreto Muchas gracias Gracias Señor Sí Yo Estoy de acuerdo Con lo que usted dice O sea Creo que Esa crítica Que hay Al concepto A la idea De universidad De investigación Es importante Hacerla Porque Es la idea De solamente Entender Que la universidad Sea Ciencia De investigación Sin Artes Y humanidades O Ciencia De investigación Con unas artes Y humanidades Muy De muy De muy bajo Perfil Y de muy bajo Perfil Porque No se las trata En igualdad De condiciones Frente a las otras Carreras Entonces Pero lo que me parece Importante Lo que usted dice Es esa articulación Entre Para que haya ciencia Y investigación Debe haber Capacidad de pensar Y la idea De proponer Una reforma De los pensum De la universidad A partir De Esa propuesta De Que Las artes Y las humanidades Jueguen un papel Mayor en la formación De las personas Tiene que ver con eso Es Preparar a las personas Para que tengan capacidad De pensar De forma autónoma Porque pensando De forma autónoma Después pueden hacer Investigación Y pueden hacer Ciencia Pero si no Lo pueden hacer Porque no conocen Porque no han estudiado La historia De 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 nuestras culturas La historia De nuestro país La historia De la humanidad La historia De otras culturas No han aprendido Otros idiomas No han No conocen Las artes No No han oído A los grandes compositores Entonces Esos Esas personas Pues no Tienen Una capacidad Para pensar De forma autónoma Y eso sí Que lo Eso es lo que tiene Que realizar Otro tipo de universidad Una universidad Que se plantee Se plantee Como dice Este autor Que he citado Michael Wageshott En la que Las distintas disciplinas O sea La medicina Las ingenierías La antropología La economía La filosofía Son voces distintas Que no gritan Y que ninguna trata De sobresalir Sobre las otras Sino que todas Hablan a un mismo nivel De eso se trata La universidad Debe ser eso En la que haya Una conversación Entre personas Que se formen En disciplinas distintas Sin que Exista esa competencia Por el poder Que hace que Unas facultades Se conviertan En facultades poderosas Mientras que otras Casi desaparecen De la mirada Bueno Muchas gracias A profesor Francisco Cortés A ustedes Por la asistencia Y a quienes nos siguieron Por internet Muchas gracias Televisión de calidad Con sentido público Universidad de Antioquia Televisión Televisión de calidad Televisión de calidad